Dios decide acabar con toda la humanidad, manda el diluvio para terminar con una generación de grandes pecadores en muchas áreas, inmoralidad sexual, robo, etc. Decide acabar con todos. Solamente deja a una sola persona que le cae en gracia y gracias a él salva a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Él es Noach. ¿Por qué Noach le cayó en gracia a Shemibaraj? Punto número uno, porque era Noach, era tranquilo. Dice Noach era tranquilo cuando hablaba, cuando caminaba, cuando comía, siempre se comportaba de una manera tranquila. Y dice la Torah. Todo lo que es Torah es caminos de tranquilidad que llevan a que la persona tenga paz con sus semejantes. Y por supuesto, si quieres causar admiración a todas las personas, Cuando la persona está tranquila, causa gracia a los ojos de todos y santifica el nombre de Dios. Primer consejo, ser tranquilo. Número dos. Él tuvo tres hijos que, obviamente, su personalidad lo inspiró para poner el nombre a cada uno. Uno de sus hijos, llamado Shem, porque él cuidaba mucho su prestigio. Cuidaba mucho el que dirán. ¿Quieres caer en gracia? Cuida tu Shem Tob. Cuida tu nombre bueno, tu prestigio. Que nadie hable de ti. Al contrario, que la gente cuando te vea diga, ¡Qué preciosa persona! Número tres. Su hijo, llamado Shem, lo inspiró en su irat chamay. Él era una persona que caía en gracia porque tenía mucho respeto de Dios y de las personas. Número cuatro. Su segundo hijo se llamó Ham, porque era una persona con pasión. Pese a que era tranquilo, tenía pasión en la vida. La persona tiene que saber que uno que tiene pasión por la Torah, Am, mitzvot, masim, tuvimos obras buenas, con pasión en su trabajo, con pasión en la vida, cae en gracia. No una persona que no tiene deseos de vivir. Y número cinco. Yafet. Era una persona que embellecía las obras buenas. Cuando una persona quiere embellecer una obra buena, cuando le haga de comer a su esposo algo, que se lo ponga bien arregladito. La cerecita en el pastel. O una persona quiere visitar a su papá, que le lleve unos chocolates, que embellezca las obras buenas. Dijimos cinco puntos. Uno, ser tranquilo. Dos, cuidar tu prestigio. Que toda la gente hable bien de ti. Tres, que tengas temor, respeto de Dios y de las personas. Cuatro, que tengas pasión por la vida. Y cinco, que la persona haga las cosas con belleza, que embellezca las obras buenas. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho y te recomiendo que escuches una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que sea necesario, las claves de mi maestro Enra Abudsonana y Ezef Chayo, para que te entre a lo más profundo de tu corazón y de tu alma. Éxito. ¡Gracias!